Amigos amantes de fútbol presidencial colombiano vamos a hablar de lo que es la tabla de clasificaciones hasta el momento faltan algunos partidos por jugarse la fecha 6 y van haciendo algunos cambios importantes a medida que se van jugando estas fechas que continúan en este fin de semana largo de puentes señores pero el primero en la tabla de la clasificación de la tabla de posiciones 11 caldas con 13 puntos segundo fortaleza con 13 puntos tercero Atlético Nacional con 3 unidades cuarto La Equidad con 11 puntos quinto América con 10 puntos sexto Santa Fe con 9 puntos séptimo Junior con 8 puntos octavo Águila Dorada cerrando hasta el momento por ahora la puerta de los clasificados con 8 unidades octavo arrastrando prácticamente pegado a la puerta de los clasificados muy cerca de poder clasificar Deportes Tolima noveno con 7 unidades millonarios décimo con 7 unidades vamos a esperar las próximas fechas que van haciendo el cambio distinto a la medida que se van jugando estos partidos una próxima sesión y si yo le digo muy frente